Catch Sorry Perdónala ahora, solo quería saber de ti Sería cabrón que me envíes un test con el ping Yo le llego Yo sé lo que hablamos la última vez Pero es que ninguno de estos pendejos Me sabe tocar ni me pone en mi mundo Cómo lo hacías tú Ya me hicieron la perdida hasta el color azul Tú fuiste una rata pero hacíamos match Como la piña y el Mali Dejamos los feelings dentro del ataúd Cocu sin su baby boo Yo espero que escuche los temas que te he dedicado Y que sube a YouTube Cómo lo hacías tú Ya me hicieron la perdida hasta el color azul Tú fuiste una rata pero hacíamos match Como la piña y el Mali Dejamos los feelings dentro del ataúd Cocu sin su baby boo Yo espero que escuche los temas que te he dedicado Y que sube a YouTube Yo que de nadie me dejo Y tú me ganabas siempre con la cara de pendejo Mitiéndome con otras putas llamando Pero tus panas no te guardaron bien el secreto Buenas noches, hoy tenemos Otra gran invitada Internacional y que en esta ocasión Nos acompaña desde Puerto Rico Cash Lady Cuádranos un poco, ¿cómo has pasado? Muy bien, gracias Yo excelente, trabajando mucho Obviamente con muchas Cositas atrasadas porque tuvimos un pequeño accidente Pero pues no es Nada que nos esté ¿Verdad? Llevando todo por completo Estamos ahí intentando, pero todo excelente Gracias a Dios Y mientras que me cuentes De tu reciente lanzamiento Cuéntanos un poco, ¿cómo te iniciaste En la música? Mira, obviamente Como todos saben, yo obviamente vengo ya De los medios como tal Yo hacía programas de televisión Película Comedia Una vez Estuve en un video musical De una persona Que era salsa Entonces Ahí había una persona que siempre estuvo Como que Diciéndome Mira, yo quisiera que tú Cantaras y estuvieras con nosotros Como yo había dicho en una entrevista Cash Lady siempre yo la tuve aquí Pero pues no la dejaba No la dejaba salir por completo Quería Yo creo que esto es como un escalón Nosotros vamos por escala ¿Ves? Nosotros Nos metimos en una cosa Y terminamos en otra Creo que De esto se trata el mundo de los medios Tú comienzas poco a poco Hasta que agarras Lo que Lo que en realidad deseas Lo que en realidad quieres Yo fui paso por paso Y nada Fui también preparándome Mentalmente Preparándome Profesionalmente Pues para poder dar Lo mejor de mí ¿Verdad? Entonces pues nada Decidimos ahora lanzarnos Pues como estamos ahora mismo Gracias a Dios Que estamos teniendo el apoyo Bastante bien de las personas Obviamente pues ya yo venía Con un grupo de gente De fanaticada Anterior A base de lo que te dije Que yo hacía Pero nada Como te digo Siempre tuve a Cash Lady Ahí Este Dentro de mí Y Y esa fiera pues La acabé de soltar ya Así es Cuéntanos para mí ¿Cómo nace tu nombre artístico De Cash Lady? ¿Cómo nace? Mira Cuando a mí me querían Firmar Yo Yo a mí Yo estoy bien unida Con mi hermano Yo llamo a mi hermano Y le digo Mira Este Pues quieren Quieren hacer esto conmigo Quieren grabar conmigo Pero nada Me gusta siempre pedir opiniones De las personas bien allegadas a mí Personas que obviamente Yo sé que me pueden dar Una buena opinión Pues me dijo Pero esa es atrevida Te gusta Mete mano Vamos para allá Yo te apoyo Ok ¿Qué pasa? Quedamos con que él me dijo Quisiera pues como que Poner tu nombre Decirte algo Yo le dije Pues nada Te encargarás tú allá Él me dijo Te hago algo bien tuyo Bien tuyo Yo cuando pequeña Mi papá Me daba dos dólares O a veces me daba Veinte dólares Para yo guardarlos Para la semana de la escuela ¿Qué pasa? Yo quería comprarme unas cosas Y mi papá me dijo Si tú guardas los chavitos Pues yo te lo voy a comprar Depende de lo que tú tengas Pues cuando mi papá Se iba a trabajar Yo me quedaba durmiendo Él me levantaba Él me daba esos pesitos Yo cogía un bolsito Que yo tenía en mi closet Y guardaba el dinero Un día mi papá me dice Normari ¿Cuántos dineros Tienes guardaditos? Yo le digo Papi yo tengo Seiscientos y pico dólares Guardados Y mi papá se quedó sorprendido Y va a poner mi mamá Y le dice La verdad que esta nena Está pasada Tú sabes Porque pues siempre me ha gustado Guardar mi dinerito ¿Ve? Siempre me ha gustado Por más que necesite No cojo ese dinero de ahí Porque para mí Es un dinero importante Para esto que quiero hacer O verdad Siempre me ha gustado guardar So mi hermano y yo En eso siempre fuimos Bien distintos Mi hermano era Lo que es para todo Y a veces pues O me pedía a mí O entonces de ahí Él me llama y me dice Oye Te tengo el nombre perfecto Y yo le digo Ah ¿Cuál es? Me digo Cash Lady Y yo le digo Wow Me encanta Y me dice Porque es que tú siempre tienes Tus chavitos reunidos Siempre tienes tus pesitos ahí Desde chiquita Siempre fuiste igual No es porque seas Una mujer de dinero Es que siempre te ha gustado Ahorrar tu dinerito So para mí Yo te identifiqué Con ese nombre En adición pues que le gustó Es un nombre que se escucha bonito Le dije Pues mira No se diga más Cash Lady Es el que me voy a dejar So es más Un significado que tiene De algo que viene De mucho más atrás De años mucho más atrás So por eso es que decidimos Ponernos Cash Lady Ah sí Cash Lady Cuéntanos también ¿Cómo fue su proceso En la pandemia? Pues mira Fue bien fuerte Porque fue en el momento Que cuando ya yo estaba Para recién tirarme So Fue un momento Que tuve que aguantarme Este En toda la carrera Obviamente Yo estaba Había comenzado A grabar temas Me estaba comenzando A desarrollar Como artista Estaba pues comenzando A descubrir Muchas cosas En mi nuevas So cuando vino La pandemia Pues tuvimos que parar Todo Lo que hicimos Fue que decidimos Tirar Tirar algunas cositas Para que la gente Viera como que era Lo que estábamos trabajando Pero Pues Yo pensé Y yo dije Pues mira ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Yo me voy a preparar Yo me puse a ensayar Yo me puse a coger Clases de canto Yo me puse a practicar En muchas cosas Para yo poder Llevarle lo mejor A mi público A mi me encanta También No sé si Yo interpreto El lenguaje de señas Mi música No sé si pudiste Ver como lo hacías tú Es un tema Que Que lanzamos ahora Hace tres semanas Es el recién Como lo hacías tú Es un tema Que yo estoy hablando De una historia Y yo quería Que obviamente Todo el mundo Sintiera esa historia Pero recuérdate Que la gente Es sorda No puede escuchar Lo que yo estoy cantando So A mi siempre me ha gustado Ser bien intérprete A mi me gusta Primero sentir Lo que voy a hacer Para hacértelo sentir a ti So Yo decidí Unir Eso que Que siempre estaba En mi también Como la interpretación Y Que mejor Que la música Que la música Se va a nivel internacional La música Coge otros rumbos Muchos más allá Y que mejor Que yo agarrarme De mí misma De Verdad El talento Todo lo que yo hago Para poder llevar El objetivo Y el mensaje Que yo quiero llevar Ah sí Cash Lady Y algo que también vimos Que se movió bastante Más que todo Lo que fue la pandemia Fueron las redes sociales Y las diferentes Y las diferentes Plataformas digitales Que fueron también Otro medio Anteo como artistas También se fue Promocional ¿Cuál es Cash Lady? Hoy en día ¿Cómo estás Interactando Lo que es Redes sociales? Pues mira Las redes sociales Se me están Moviendo muy bien Yo te voy a comentar Esto Yo no era Muy redes sociales No No soy Amante A las redes sociales Pero Es algo muy importante Ahora mismo En nosotros Porque ahora mismo A veces No importa Que tú salgas En periódico Que estés en radio Ya con una sola canción Que salga En todas las redes sociales Que se haga viral Ya tú te haces Es la pura realidad Mira el ejemplo De Bad Bunny Mira el ejemplo De De El Guayna También Tenemos Ejemplos De muchos artistas Ahora mismo Que están actualmente Rompiendo So Mi gente siempre Estaba peleando mucho Conmigo Porque yo Como que no No me gustaba Estar muy activa Ay Dios mío Es que Como que se me hacía Muy pesado A veces Pero obviamente Pues uno tiene que entender Que obviamente Nosotros tenemos Que estar actualizados En lo que está Si eso es las redes Si mañana es radio Pues tenemos que estar en radio Tenemos que picar adelante Porque obviamente Si tú quieres Estar adelante Tienes que picar Tu delante Si no Pues te va a llevar Te va a llevar Lo corriente Completamente Hay que luchar Contra esa corriente So Las plataformas digitales Es algo Que para mí Ahora mismo Es Lo más importante Cuando tú te quieres lanzar Sea abrir una tienda Sea abrir una boutique Sea abrir Este Sea meterte a cantantes Sea Diferentes cosas No simplemente Artísticamente Ya Con las plataformas digitales Ya tú estás dando Un paso grande Estás dando un paso adelante Porque obviamente Lo que queremos Es que el público vea Y donde el público ve Recuerda que ahora Estamos en unos tiempos Que la tecnología La gente Es que tú trabajas 8 horas Pero tú le metes 18 20 horas Al internet Porque es la realidad A veces tú estás trabajando Y tú te metes A Facebook Tú te metes A Instagram Tú te metes A TikTok Cuando llegas A tu casa Tú te metes A Facebook Te metes A TikTok ¿Me entiendes? Es algo Que cuando tú Vienes a ver Y tú mismo Pones a contar Tú estás Más de Más de Mucho más de 12 horas 14 horas En las redes So obviamente Creo que ese es El gancho Para nosotros Poder crecer Como artistas Y obviamente Profesionalmente X-Gen En cualquier De las cosas Que tú quieras hacer ¿Verdad? Así Y hablando más De lanzamiento Otro lanzamiento Que tuviste Antes del lanzamiento Que hace poco nos contaba Fue Me da igual Cuéntanos un poco más También de este lanzamiento Para llegar a casa Ya no tengo horario Ya no tengo horario Y me la paso Perreando Mientras tú Estás testeando Y yo te estoy Pichando Que de ahí Te la viviste Pero te jodiste Y me la paso Perreando Mientras tú Pues mira Me da igual Es un tema Que yo lo llevo a mí Porque es el tema Nosotros prácticamente Nos lanzamos el 4 de mayo Porque es como te dije Yo me estuve preparando 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 So cuando me lanzó El 4 de mayo Recibí una llamada De España Para cantar En el Cook Music Fest Que ahí estuvo Olga Tañón Ahí estuvo Justin Keele Ahí estuvo Alcángel Muchos artistas grandes So obviamente Nos sorprendimos Obviamente Cuando ellos me llaman Querían lanzar el tema En la radio Tres semanas antes De yo Llegar a España Y obviamente Para ir allá A hacer el show Ya ellos me habían notificado Que estaban Que habían lanzado el tema Que estaban sonándome El tema todos los días En la radio número 1 De allá de Tenerife So Yo soy una persona Que a mí me gusta Coger las cosas normales Yo Si tú quieres hacerlo Pues obviamente Está en ti Tú lo haces Yo no estoy pendiente A nada Yo estoy pendiente A hacer mi trabajo Y ya eso es todo Cuando yo llego allá Pues que yo escucho Obviamente Que la gente Estaba anunciando Que Cash Lady Había llegado Y la gente de Italia Gente de Puerto Rico También Poniendo que estaban pendientes Cash Lady Es algo que me estaba llenando Yo me trepo a tarima Cuando yo me trepo a tarima El último tema Que yo canté Fue Me da igual Cuando yo canto Me da igual La gente empezó A borear conmigo Y yo decía Wow Yo sabía obviamente Que este tema Iba a dar De qué hablar Pero fue el primer tema Que yo dije Vamos a lanzar este tema Es bueno Pero con este tema Para comenzar a hacer ruidito ¿Me entiendes? No sabía Que iba a llegar A tanto Cuando yo veo Ese público tan lindo Gritando Y las mujeres Tocándose Que eso era Lo que yo quería ¿Me entiendes? Que sintieran eso Que está diciendo Ella ahí En el tema Y yo escucho La gente cantando Conmigo Fue una alegría Tan grande Que me da igual Es un tema Que ya Me dejó marcada Porque prácticamente Fue el primer tema De Cash Lady Lanzándose Internacionalmente Y es el primer tema Que yo veo Que la gente Está apoyándolo Que la gente le gustó Que la gente Lo gritó Que la gente Lo gozó Te digo Nosotros estuvimos En el estudio Y nosotros Comenzamos a hacer Esa historia De que vamos A tirarle a ese perro Vamos a tirarle ¿Me entiendes? Creo que todos Hemos pasado Por gente Que te ignore Y creo que todos Hemos sentido El sabor De cuando esa persona Te viene para atrás Entonces Es algo Que yo creo Que lo vivimos A diario So Yo siento Que la gente Cuando yo le pregunto A la gente Que si lo han ignorado La gente empezó A gritarle A decir que sí Obviamente Porque en la realidad Todo O sea El más lindo La más linda del mundo Ha terminado En algún momento Ignorado So Me da igual Es un tema Hay personas Que no pueden Decir lo que expresan Obviamente A veces Tienen una pareja Que no les permite O a veces Son personas Tímidas Pues cuando Te escuchas El tema De me da igual Tú te lo vas a gozar Y cuando tú lo cantes Es como si tú mismo También estuvieras Diciéndolo Así es Y el tratamiento Que tú hoy por ahí También estás promocionando Y que hace poco También nos contabas Un poco Fue Cómo lo hacías Pero cuéntanos Un poco Cash Lady También Del video Donde también Nos comentabas Que haces también Parte de lo que es Señal El lenguaje Que tal vez Tal vez nosotros No lo comprendamos Pero tal vez En las personas Que no No escuchen No entienden Exacto Yo hice una combinación A mí me gustó Bailar Yo hago una combinación Obviamente De lo que es bailar Con hacer Lenguaje de señas Este video Nosotros nos fuimos Para San Juan Para un hotel Abandonado Obviamente Por la historia Que tiene el tema Es una historia Como te digo Que es de vida real Yo quería Que la gente Obviamente Sintiera eso Y obviamente Yo amo mucho La gente sorda Son un tipo De personas Que me identifico Mucho ¿Sabes por qué? Porque si tú te fijas Nosotros Hablando Tenemos muchas Expresiones Lo que pasa Es que no nos damos cuenta Nosotros Manoteamos mucho Nosotros Cuando estamos molestos Ponemos la cara De molesto Cuando estamos sonrientes Cuando estamos felices Tenemos la cara De contentos Cuando te sientes mal Se te nota ¿Me entiendes? Hay personas Nosotros somos Muy expresivos Entonces Yo lo que amo De ellos mucho Es su expresividad Obviamente Ellos tienen que Empresarse con las manos Yo decidí Hacer este tema Completamente En lenguaje de diseña Para que la gente También vaya aprendiendo Mira Estamos en un mundo Que la gente Piensa que es bien difícil Sí Obviamente Es difícil Pero no hay nada Que nosotros No podamos hacer Nosotros tenemos La habilidad De escuchar Nosotros tenemos Tenemos la habilidad De que gracias a papito Dios nos dio estas manos Para poder hacer Lo que nosotros queramos So Qué bonito sería Que ahora mismo Hayan también niños Aprendiendo el lenguaje De diseña Me pasó una vez Te voy a decir Lo que una vez A mí me dejó marcada Yo estuve trabajando En unas promociones Y había una señora Negrita Bien bella Sordita En un supermercado Aquí de Puerto Rico ¿Qué pasa? Yo la veía Ya como desesperada Pero yo no sé Lo que está pasando Entonces El hombre Le decía Pero es que Yo no te entiendo Tú sabes Pero es que Yo no te entiendo Yo a esa señora Que se le salen las lágrimas Entonces Yo no puedo ver Personas llorando Yo no sabía Lo que estaba pasando Y yo Decidí ir allá Cuando yo voy allá Yo veo que es Una mujer sorda Yo sabía Más o menos Del lenguaje de diseña Y yo ven Y le pregunto a ella ¿Qué te pasó? Que sabes Yo te puedo ayudar En algo Y ella se me queda Mirando y me dice ¿Qué? Y yo digo a ella No sé mucho Pero yo voy a intentarlo En ayudarte Pues yo la ayudé Me puedes creer Que pasaron dos años Dos años después De ese día Yo estoy caminando Por Dorado Aquí en Puerto Rico Y esa única señora Con ese esposo Me ve Y empieza a llamar Y me está diciendo Así que vaya allá Llama al esposo Y me dice Esta fue la nena Que un día Me ayudó Y no sabes Cómo eso Me llenó tanto Y yo dije No Ellos necesitan De mí Yo siento Que ellos necesitan De los que sí En realidad Tenemos En la mente Que queremos Lo que queremos Es obviamente Ayudar Y dejar entender Que todos somos iguales Que todos podemos Disfrutarlo Porque ahora mismo Como te digo Perdonando la expresión Un ciego puede escuchar Un ciego puede disfrutarse La música Obviamente No tiene el privilegio ¿Verdad? De ver Algunos pues Con operación Y todo eso Pero si ellos tienen El privilegio De poder escucharnos Con las manos Ahora mismo Como en TikTok Que hay personas Que hacen los bailes Y tú te lo aprendes Pues así mismo Tú te vas a aprender Eso mío Y sin tú darte cuenta Vas a aprender Las palabras Y vas a estar Hablándolos ¿Me entiendes? So Esa es Es mi objetivo Y esa es como Una misión en mi vida Que la gente Solo aprenda Y sin tú darte cuenta Cuando tú digas Agua En un tema mío Que tú dijiste Agua En algún momento Es que yo no sé Decir agua Ah no Espérate Así es que Se dice agua Porque Lo dijo así ¿Me entiendes? So Qué bonito sería Que tú te le expresarías A ellos A veces no les importa Que tú hables Su lenguaje Completamente Después que tú te expreses Hacia ellos Eso es lo más bonito Para ellos So A mí me gusta Expresarme Para ellos A mí me gusta Expresarme Para mi público Que escucha Pero también Para mi público Que no escucha So Yo quiero tener Dos públicos ahí Yo quiero tener Dos públicos ahí Los que escuchan Y los que no Yo no voy a necesitar El intérprete Yo misma voy a ser Mi propia intérprete Así es Puedes cantar Un pedacito De Cómo lo hacías tú Ah claro que sí Este Cualquier Al principio ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Cuéntame El coro El coro Cómo lo hacías tú Ya mi cielo Ha perdido Hasta el color Tú fuiste una rata Pero hacemos más Como la piña Y el malibú Dejamos los feelings Dentro de la tau Poco sin su baby Y espero que escuches Los temas que te he dedicado Y que suba YouTube Aparte de este lanzamiento Que todavía Estás promocionando ¿Qué proyectos Vienen para más adelante? Perdóname ¿Qué proyectos Vienen para más adelante? Pues mira Tenemos muchos proyectos Tenemos ahora mismo Vamos a visitar En noviembre Venezuela Tenemos un featuring Ahora con una persona Bastante importante De Venezuela Que obviamente Pues no podemos decirlo Pero prontito Se van a entrar Tenemos ahora Tres shows en Guatemala Tenemos la gente De Guatemala Súper activa Loco que llegue Catch Lady Teníamos Colombia Pero tuve obviamente Que cancelar Colombia Por el accidente Que me pasó Llevo un mes y medio Casi sin poder caminar Gracias a Dios Que ayer pude comenzar A caminar Tenemos muchos proyectos Catch Lady Viene con muchos proyectos Tenemos también En Santo Domingo Tenemos un Dembo Que viene por ahí ya Súper encendido Este Pero Obviamente Tienen que estar en sintonía Tienen que estar aquí conmigo Tienen que estar en todas las redes Para que se acuerdan Esto de todo Porque obviamente Ahora Catch Lady Estaba un poquito guardadita Por el accidente Pero pues Venimos por ahí Yo creo que El señor sabe Por qué hace las cosas Este Ahora es cuando Venimos arrasando Más todavía So Espero que obviamente Tienen que estar ahí Para que con todos los proyectitos nuevos Que venimos bien encendidas Y venimos ahí Con un perreíto Mira que viene Bien Kinky Así está Y por último ¿Qué mensaje Ni a personas Que la siguen Y a los que nos están viendo? Personas que me siguen Que me están viviendo Obviamente Les doy un consejo Y obviamente Es que nunca Paren de hacer Lo que quieren No importa lo que digan No importa lo que hagan No importa lo que La otra persona piense Si tú te sientes bien Hacerlo Hazlo Recuérdate que hoy sabemos Que estamos aquí Mañana no sabemos Dónde estamos A diario Tenemos que disfrutar Lo que queremos hacer Tenemos que levantarnos Con ganas Sin importar lo que nos pase Porque tenemos que pensar Que hay personas Que están peor que nosotros Tenemos la salud Que es lo más importante Después que tengamos salud Y nuestra familia Tenga salud Lo demás viene solo Así es muy ¿Cómo la podemos seguir En las redes sociales? Bueno en las redes En TikTok Cash Lady PR En Instagram Cash Lady también En Facebook Cash Lady PR Y en YouTube también Para que vean los temas Y estén pendientes Ahora El depósito Que viene por ahí Así es Bueno Cash Lady Para nosotros Fue una gran honor Que nos hayas acompañado En esta noche Esperemos Más adelante En los siguientes lanzamientos Tenerte nuevamente De invitada Y agradecer a Solis Music Group Que fue la conexión Para poder tener En esta noche Agradecida Agradecida De verdad que sí De corazón Un placer Y de verdad Estamos aquí A las órdenes De ustedes también Espero visitarlos Prontito también Allá Ecuador Así es Y en esta noche Nos acompaña Esta gran artista Internacional Que nos acompañó Desde Puerto Rico Cash Lady Como decía Esperemos pronto Tenerte invitada Más adelante En los siguientes lanzamientos Hasta la próxima Cash Lady Claro que sí Bendiciones Que nos acompañe